Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo creo que Baroski es uno de los más durillos y luego el inglés este que se juega con pipas ha jugado todo el torneo como tres o cuatro veces Y ese pues que en cualquier momento te mete la caja y vete a saber lo que hay que hacer Bueno pues suerte ahora que faltan cinco minutillos y a seguir remontando Gracias Gracias